Un mundo donde elfos, magos y superhéroes se enfrentan con ejércitos en miniatura. Un universo donde está permitido jugar con dragones. Descubre tus aficiones. Bienvenido a la cultura del tiempo libre. Ven a Sofa, el salón del ocio y la fantasía del 14 al 17 de noviembre. Patrocina Claro, co-patrocina Superricas, apoya Shock, organizan corferias y click on design.